Hola, mi nombre es Ana Gómez y el día de hoy les tengo una presentación sobre la variedad de equipo que tenemos de tecnología asistiva y qué es lo que conocemos como tecnología asistiva. Y si usted ha prestado atención, ha notado que muchas banquetas, muchas puertas de edificios para acceso público cuentan con algún tipo de modificación o tecnología para que una persona que vive con una discapacidad pueda realizar la misma actividad que una persona sin discapacidad. Estas modificaciones y tecnologías son de inmenso valor para una persona que vive con una discapacidad y para la comunidad entera, ya que de acuerdo a la CDC, una de cuatro personas en los Estados Unidos vive con algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir que una de cuatro personas necesitan un tipo de ayuda o modificación para vivir su vida plenamente y seguramente usted conoce a alguien. Veamos la siguiente presentación para aprender más sobre las modificaciones y otros avances tecnológicos, pero mejor conocidos como la tecnología de apoyo y aprenderemos cuáles son las tecnologías de apoyo que están disponibles en las bibliotecas públicas del condado de Yuma. Si usted se está preguntando, ¿qué es la tecnología de apoyo? La tecnología de apoyo es cualquier tipo de artículo o cualquier equipo utilizado para mejorar, mantener o aumentar el funcionamiento de personas con discapacidad. Muchas de estas que tal vez ustedes ya conocen son bastones de guía, que normalmente son blancos, sillas de ruedas y las vías para las sillas de ruedas, las muletas y la lectura y escritura táctil, conocida como Braille. Recordemos que estas modificaciones son para discapacidades que podemos observar, ya que también existen las discapacidades que no son tan fáciles de observar. Comúnmente estas modificaciones o este equipo están marcados con símbolos como estos. ¿Y por qué es importante la tecnología de apoyo? En un pasado no tan lejano, las personas con discapacidades no tenían la oportunidad de recibir educación y no tenían el simple acceso a un edificio por tener escalones en la entrada. Y en realidad sigue pasando en muchos países y en muchas comunidades que no cuentan con el fondo y tampoco tienen el conocimiento para hacer los cambios necesarios para convertirse en una comunidad más accesible. Ahora, la tecnología de apoyo permite que las personas con discapacidades sean incluidas en muchas actividades de vida y les devuelven la independencia y las herramientas para vivir sus vidas plenamente. Los diseños modificados para personas con discapacidades conducen a comunidades más inclusivas, diversas y universales. Con el fin de que todas las personas tengan acceso a la información que desean. Las bibliotecas públicas del Condado de Yuma ofrecen una variedad, una gran variedad de servicios y equipo para personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, tenemos Wisdom Assistive Scanning Pen, Promethean Active Table, Capit Interactive Platform, LiveScribe 3 Smart Pen. Como también ofrecemos servicios de inscripción a los audiolibros de Arizona State Library y Institute of Museum and Library Services. Y también contamos con el servicio de biblioteca móvil para personas confinadas en sus hogares por cualquier tipo de razón. Hacer conciencia sobre las necesidades de personas que viven con discapacidades han logrado cambios que ayudan a las personas que viven con estas discapacidades a llevar una vida con dignidad, a gozar de independencia y llevar una vida plena. Desde las modificaciones físicas de un edificio hasta las innovaciones de tecnología, todas estas han contribuido a mejorar la calidad de vida de personas que viven con discapacidades. Nosotros en el Distrito de Bibliotecas del Condado de Yuma queremos extenderles a todas las personas una invitación a su biblioteca pública más cercana y conozcan más sobre los servicios y equipos de accesibilidad, porque seguramente tenemos algo para usted. Reciban un cordial saludo. Hasta la próxima. Y también contamos con estos recursos. Visite su portal más cercana para alquilar uno de estos libros. Gracias por ver el video.